¡Muy buenas a todos, chavales! ¿Qué tal estáis? Nuevo vídeo de Counter Strike Global Offensive para la serie de Road to Global en compañero Y bueno, pues ahora mismo estaréis viendo en pantalla un mensajito de un suscriptor en uno de los últimos vídeos que he subido que me decía que nos retaba a ser uno de estos de solo a un tipo de arma, pero esta vez solo con la USP o Gloss 18 y estamos en el lado de terrorista, ¿vale? Así que lógicamente he dicho que lo acepto y aquí estamos para intentarlo, ¿vale? Así que nada, vamos para allá Lleva tiros, pero vamos ¡Hijo de puta! 32 en 2 lleva al otro 50 en 2 y este 32 en 2 ¡Gurvo por tu padre! ¡Una mierda! ¡Me retiro! ¡Me retiro de la de Conterona! ¡Una mierda, tío! ¡Me retiro de la de Conterona! ¡Eres una mierda! y es que encima la diga, no podia cogerla porque no esta dentro del reto eres un mierda eres un mierda estamos jugando contra españoles se ha comio el fuego turbo se lo ha comio pero pero bien comio se ha costado un mp de la zona turbo para que no la coja no pero para que no la coja este sabes si a lo mejor no la compro o mira veis llevas caos a ver su puta madre cuantos tiros te da cabron tírala 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 hijo turbo joder me va a contar como a muerte encima he estado disparando me han quitado una kill asi que vale uno aqui con el matapato y el otro lleva p90 turbo venga venga eh 60 le he quitado jajaja turbo hijo de puta el otro se ha comprado p90 loco tío como nos compren p90 estamos jodidos eh nada da igual si si pero contra p90 ostia vamos a tener que estar huyendo en plan disparando de lejos no 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 arriba ala vamos a dar la vuelta se jodan que se van quedando sin pasta tío ya me han podado ya me han podado ya me han podido la asistencia porque vamos le he reventado a tío el cabron jajaja jajajaja turbo vale aqui con aca eh Hijo de puta, chaval, habéis visto cuantas malas le da al hijoputa ese ¿Qué va, con AK? ¿En el hueco? Sí, en derecha, derecha mía Te veo Te podía haber dado mocha a tu Pero tú tenías la granada en la mano ¿Qué haces tú ahí? Yo voy con la C.U. Si es que tengo 29 de vida Aguanta tú también, tío Vale, se ha ido, aquí no está Me ha metido el pido del ciclo para entrar por la izquierda No le veo Vale Vale, sí, estaba ahí Le ha quitado 34, eh O sea, tiene que estar Lo tienes a un pido Joder Venga 39 en 3 le he quitado 39 en 3, joder, que poco tiro Ah, tío No pasa nada No pasa nada Dios, pero me da rabia perder rondas de esta manera, ¿sabes? Joder, encima de ese que tenía un AK, ¿sabes? Que era buena quitársela Agua, agua No me ha dado rabia, tío Están tocados, es turbo, pasillo Cargatelo, tío Tío, hay uno tocadísimo, turbo Tío, casi le está se ha fallado el cáncer Venga, venga Turbo, no me lo creo Tío, 92 en 6 92 en 6, tío Qué mierda, Romo ¿En serio? Qué desgraciado, Romo Tío, por suerte, chavales, lo estáis viendo, eh, tío Se están quedando todo el rato, tío A una mierda de vida, tío Antes se quedó a 10 o 15 Ahora se ha quedado a 8, tío Hijo de puta Pero es que encima me hice esto Mira, toma Que le hemos dado pocos tiros Pero es que le estamos dando muchísimo Te juro que le acabo de tasear a un metro No, 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 no ¿Tienes quién? Si No tengo tiempo, ya voy, ahora tengo tiempo No, Dios No Me acabo de sacar el rabo lo he puesto aquí en la mesa He quitado el teclado He quitado todo jajaja también el otro que estaba un poquito ahí del otro me intento hacer muy guarro tío pensó que iba por la escalera porque como me escondí pensó que había dado la vuelta turbo y llevo nueve bajas y tu una me estoy haciendo la partida yo solo a pistola cabrón voy a poner el título yo solo contra dos a pistola pero no taseo hijo puta dispara yo voy a tasear tío el tío chico este yo no se cuantas veces le he dado yo te lo he dicho tío a mi si nos han retado yo voy a lo grande si pero es que a lo grande me la estoy haciendo yo hijo de puta yo te ha salido tío me ha muerto el del AK no me ha perdido el AK turbo le he dado 20 tiros a este hombre era un mal quiero ver de cuantas balas le ha matado venga vamos a acabar rápido esta partida cae prisa ahora de atacar es mucho mas fácil chaval porque no tiene AK tío mucho mejor 87 en 6 de hecho me cago tío yo tengo que tasear a alguien tío en esta partida turbo es verdad eh si no taseas a nadie si quedas como mierda con esas bajas eh pero llevo 3 3 rojas es que tal cual eh disparo al lado de la boca planta les lo han nerfeao jajaja Ajajaja matado en toda la boca.. Vicencia da una hostia yo, ehh matado en toda la mocha ah ah Jajao de puta 3 en 1 3 en 1 en serio maté en nunca o me voy a dispararle y me hace de repente volar por la nuca Te da una hostia a ti. Y de alemán todo a mocha. Desgraciado. Ríete, cabrón. Ay, Dios. ¿Entonces me mataste con la scout? Ya, pero no es lo mismo, final de ronda. Eh, bueno, es lo mismo. Tiramos un humo, tiramos un humo. Vale. Si me tires el humo para plantar. Venga. Yo tiro el foco para adentro, tú tirame el humo. Ah, tío, me mata a través de humo a mí también, ¿sabes? Tío. Claro, porque saben que vamos a pistola. Entonces todo el rato fuerzan, tío. Pero bueno, vamos 5-5. Venga, esto se puede, esto se puede. Turbo, vete por fuera. Ya tengo patas. Turbo, vete por fuera. ¡Dame la bomba, dame la bomba! Vale, por fuera va a entrar uno por medio. Tengo que ir. Tengo que ir. Me pongo a la izquierda. Me pongo a la izquierda. Está en la esquina. Me ha dado la... Me ha dado mucho otra vez. Eh, vale, me ha raseado. Nah, se ha recabado, se ha matado. 42 de vida tiene. Osea, le he quitado. Está por la izquierda. Para tu puta casa mamon. Vamos, vamos, vamos. 36 entre. Curvo. Ya fue la coña. Ayúdame, cabrón. Pero que herramienta, tío. Se ha muerto. Por favor, que es que solo lleva tres, tío. Monté un poco las pilas. Ya te me cojo la cara. Sí, vete por fuera, anda. Nah, hombre, hay que desputar. Tengo que irme. Vale, un avanzado de izquierda. Como siempre. A ver, tengo loco aquí. Lleva granada. Pero, está aquí. Corre. Estaba, estaba, estaba. Un rato, eh. Te cubro. Viene. Está ahí. Está a 30 de vida. Asegura el tiro. Buena. Venga. Venga, vamos. Tira la M4 ahora, hay que la bajar por eso. Venga, vamos. Tira la M4 ahora, hay que la bajar por eso. Corre. Le tienes tú la bomba, desgraciado. Ah, vale. Nos entra. Está ahí, está ahí. Vale. Joder, vale. Ya más que sea, no perdemos. Ya más que sea, no perdemos. Ya más que sea, no perdemos. Oye, yo perdí en verdad mucho tiempo cuando me voy a alertarse. Pero, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es lo que yo quería. Está aquí. Vale, mi espalda. Está ahí esquilada. Jajajaja. A mamar la parda, hijoputa. Son las pistolas del principio hemos ganado. Hostia puta, tú. Chavales, espero que os haya encantado este vídeo. A mí me ha gustado. Y nada. Eh. Decidme más en los comentarios si queréis más desafíos de estos y tal. Y nada. Nos vemos la próxima. Adiós.